y bueno chicos estamos con un nuevo video y esto les trae lo que seria un nuevo template de lo que sera la serie gel minecraft y pues bueno estamos aqui no este instalaron un paquete de texturas de la de fightful la de 128x128 y si se la quieren descargar pues se la dejan en la descripcion del video y pues bueno no me he puesto a talar arboles ya como pues en próximos este epitulos me voy a poner a construir ahi no que sera una tipo aldea no se los aldeanos donde lo voy a sacar pues con los este los zombies aldeanos ya como pues bueno tambien ocupan manzana no hay pociones este pociones como se llaman pociones de debilidad creo que eran pero bueno no esta vez lo que voy a hacer ahorita si no te voy a poner a hacer como una tipo de mina de casa para ahi perdon para despues poder conectarlas unas casas con la mina y asi no se como puros riles aca todo chingón aca pero bueno y aqui pues bueno este antes de fuera a camara tambien este me puse a a buscar para aca para poder hacer tambien hacer una granja no porque aqui seran los artitos entre otras cosas no pero bueno aqui estaria mi mi mina la que voy a hacer debajo de la casa ya como pues bueno eh no tengo no tiene otro lugar donde hacerla y pues si hacerla aqui no y a ver ahora si ya vamos a hacer esto a ver donde esta aqui no aqui ya la tienes seleccionado a ver vamos para aqui a empezar a picar otra vez a ver vamos a picar esto y ya vamos a empezar a picar a picar a picar a picar y ya tenemos carbón aunque tambien vendria bien el carbón o ya como pues se me acaba muy rapido el carbón y este no se que hacer con el carbón y bueno se me acaba muy rapido porque empezo asi a quemar piedra y otras cosas no a ver voy a agarrar todo el carbón este unas torchas no tengo pero tengo madera y carbón lo que estoy agarrando ahorita vamos a agarrarlo y no voy a y este para un proximo capitulo de ergeta este no voy a volver a hacer nada 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 asi como lo que hice en el anterior que fue el primer gameplay de ergeta san andreas donde hubo un baile privado no lo voy a volver a hacer porque si no luego van a venir y me van a decir ay que porque haces bailes privados y bailes privados que diga que si porque vi un baile privado asi luego me van a empezar a regañar no crean que es mi mamá no mi mamá no me va a regañar porque ella no sabe que yo tengo un canal de youtube me van a regañar a una persona y asi a ver aun estan las escaleras por aqui tenia ya antorchas ah y aqui como pueden ver aqui acomodio los cofres y acomodio cada cosa en su lugar y a ver vamos a poner las torchas aunque nada mas tengo una bueno mientras asi a ver quitamos esto a ver ahora si sigamos picando 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 a ver quitamos esta aqui arriba para poder bajar sin ninguna dificultad no se tambien si por aqui a un ladito este si usted esta ahi abajo en la mina este este sub asi con minecart o no se si poner riep ya tambien es que es que como me acabo de descubrir una cosa no se si era de esta en la version o no se si era de la antigua version de la 0.12 o 0.13 no se era de que cuando pones una palanca a un lado de un riel podias hacer que se que fuera para otra direccion el riel asi caen chingon ya bueno chicos que estamos de vuelta y perdonen por ese pequeño corte pero bueno que ya estamos de vuelta sino que es el corte no mas para hacer una cosa es que nos hace falta hacer una cosa pero bueno no puedo decir que era pero pero bueno vamos a ir picando no mmm la torcha yo i ain't here for the money i ain't here for the fame ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a agarrar la redstone que está aquí para hacer más mecanismos y otras cosas esto y ahora por allá si encuentro diamante eso sí que este eso sí es suerte, eso sí es suerte si encuentro diamantes si ven que me han quedado así como callados creo que les dije no es porque trato de concentrarme en anteriores videos y quiero hacerlo creeper creeper a mí los creepers no me matan solamente los murcielos acá no no hay nada por aquí vamos para acá para ver si hay algo no no hay nada vamos a picar carbón ya como todavía no salga falta vamos para acá más carbón por acá más carbóncito vamos a agarrar más carbóncito por acá eca o vamos a agarrar más carbóncito por acá vamos a agarrar más carbóncito por acá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, ahí se me desegue la boca. Vamos a quitar ese carfoncito que está por aquí. Vamos para abajo. Para primero ir explorando la parte de abajo. Y después iríamos con la parte de arriba. A ver, vamos por allá. Vamos a ver que tenemos por allá. Vamos por acá. Tenemos agua. Una cosa muy... Muy, muy, muy interesante. Vamos... No sé, voy a usar la tierra mejor. Vamos a quitar esto. Esta zona está demasiado muy conocida, no sé por qué. Vamos a quitar esto. Vamos a tratar de pasar. Y que agarramos un lugar donde la corriente no nos lleve. Vamos aquí. A ver, aquí vamos a sacar antochas. Para ponerlas. A ver. Bueno, aquí ya. Es que miro esto y pienso que hay que haber un spawner por aquí. Vamos a poner aquí una torcha. Para seguir subiendo. Bueno, aquí tenemos un poquito de iron. Un poquito, poquito. Vamos a picarlo. Ya que no nos hace falta. Demasiado iron. Vamos a quitarlo. Por ahí oigo una araña. A ver si no me llega la araña. O no sé si uno acerca es una araña de cueva. O creo que solamente aparecen en las minas abandonadas. Vamos para acá abajito. Quitaré el agua, pero... Este... Una hueva, ¿no? Vamos a sacar por la rava.